Bueno chicos, soy SuperDivin, todos buenos a los que estamos aquí en Minecraft Y bueno chicos, estamos aquí en la modalidad de los juegos de alambre Y bueno chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Pues simplemente, eh... Ostras, es de dobles, vaya, vaya Bueno, simplemente lo que tenemos que hacer sería matar a jugadores y quedarlos sobrevivientes Así que, ¿dónde está mi compañero? ¿Mi compañero está ahí? Lo voy a seguir Ok, tenemos tiempo de gracia Y acaba en 15 segundos Ojo, ese tipo tiene kit No, no, no Espérate Pongo velocidad rápidamente No, está... Quiere matar a mi compañero, quiere matar a mi compañero ¿Muerto? Nadie me toca a mi compañero Me mata Qué grande eres Eres un grande hijo Me mató al compañero No me la puedo creer Si gano, será gracias a él Me mató al compañero Me hubiera gustado que lo hubiera sobrevivido, pero... Eh... También yo tengo que sobrevivir No, y además si... Si me mataban a mí, lo iban a matar a él Tengo que admitir que me defendió muy bien Voy a ver si la puedo ganar por él Tomo esto sin que me vean Rápidamente No me ve, no me ve, no me presiente Tiene 25 horas, vaya Tenía algo útil Rápido, rápido Busca, 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 busca No, no tenía nada útil, ¿no? Mira, tengo pantalones de estos Tiro esto, tiro esto Y estas boticas Bueno Se está quemando algo ahí Ostras Van a quemar todo el mapa, tú Hombre, supongo que no se puede, pero... O sí se puede ¿Ese es del mapa o... O sí se está quemando de verdad? Ok, ese lo tengo, eh Muerto Tengo sus manzanas Y llevo 64 de comida Tres jugadores Vamos a ver quién gana con quién arco Venga, fuera A ver Mmm... Me queda uno Tengo esta cosa que me puede ayudar 115 bloques Ok, no está tan lejos, eh Ok Me voy a tomar esta poción rápida Y me voy a poner otra aquí Ok Queda poco tiempo ya para la final, eh ¿What? ¿Está arriba? ¿Está arriba la rata? No sé por qué tiro enderpearl sin querer Venga, GG Bueno, eh... Chicos, espero que les haya gustado el video de hoy Si se perdió en dos puntos Pero la verdad no me esperaba que esta partida fuera tan rápida y aburrida, eh Porque al final a mí se me hizo aburrida Por lo menos, chicos Hemos cumplido nuestra promesa Así que bueno, chicos Me despido y Adiós Hasta la próxima Bye, bye Chicos ¿Qué se pensaban? ¿Qué tan rápido iba a acabar el video? Que no, amigos Era una finta Hombre Señor Cato ¿Cómo le valía? En vez de gato Cato Perfecto Mmm ¿Quién será mi compañero? Mmm Ostras, ¿Tengo compañero? Es Cato Hombre Cato es mi compañero Ojo, eh Ojo Eh, bueno No Tiene espada de piedra No, 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 no Uno y dos Perfecto Me han llevado mejor armadura que yo Y tiene espada de piedra No Yo con ese no me meto Espero que Cato sobreviva A ver Eh ¿Aún sigue vivo? Sí, sigue vivo Ok Cato Somos equipo H Cato Del Vindicato Perfecto A ver Mmm Sigue vivo Trongo Es que me necesito encontrar con él Ya Estoy hasta por hablarle por el chat ¿Sabes? Ojo Cato está matando a gente Ojo Cato acaba de matar a uno Cato no es malo No es un caramelito Cato es buenísimo, eh Cato Confío en ti Mientras yo tanto Busco una spa Ok Ya con esto ya Espérate Confídate Un minuto Está de más Cato Aún sigue vivo Cato es un pro Cato se acaba de matar a uno Y él solito, eh El jugador Flowers Hombre, flores Mira, me voy a llevar la caña Solamente para tenerla por ahí Su madre No tengo nada de cura Aquí ya solamente De jugármela No me dio ni una Su madre Te voy a seguir, amigo No Aquí se me dio ¿Pero por qué huye? Ostras Ostras Tú, no Güey Encima Encima que son de De veinte coras ¿Sabes? Encima Hombre Si ahí vienen Cato, por favor No, Cato ya murió Cato ha muerto No, no sé en qué momento ha muerto Pero Por lo menos Por lo que sé No hay nadie que me pueda ayudar Me sigue aún Me siguen Me siguen Son muy pesados Joder Hombre Aquí hay otro No, hombre Déjame en paz ¿No? Digo Ok Se puso a abrir un cofre Abrí un cofre Vengo con este Porque no lo voy a matar Solamente que va a ser el señor Para que yo pueda perder a ese tipo Pesado Y como me siga siguiendo La verdad Serás Vamos Espérate Que salgo de una Y me meto en otra Rápidamente me pongo esto Ah, no Que me lo trae Ah, pues muy bien Muchas gracias, amigo Hombre Hombre A ver Ahora si quieres Ya te lo puedes traer Y ahorita mismo Ya no tengo ningún problema Que venga quien quiera Ahorita mismo Ya Mato A Todo el mundo Muerto Pantalones Algo más Que me interese La poción Perfecto Y aquí hay más Algo que me interese El cofrecito Gracias El cofre lo ocupo Vamos Es que no tengo Ninguna manzana de oro Y yo creo que El destino No quiere que la tenga Aquí no hay manzanas de oro Aunque sea una No hay manzanas Esto es decepcionante A ver Tengo O sea Yo quiero manzanas Para regenerar ¿Sabes? Pero es que si ya Si ya la vida Me dice que no Pues Pues que le puedo decir A ver Pues una galleta Me quedo con esta galleta Ojo Espérate No me preguntes Cómo se murió Este tipo Lo bueno es que Se murió Y tengo Un cubo de magma ¿Para qué lo quiero? Pues solamente ahí ¿Sabes? Para molestar Ok Hay un tipo A 159 Bloques Su tronco Porque ahí no se carga Si voy bien De FPS Y según yo Lo tengo a 15 Chunks No 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 le gusta cargarse Cuidado que hay un equipo Todavía Hombre ¿Qué tenías? No 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 A ver Se está muriendo El pobre Esto Esto la verdad No sé cómo tomármelo Pero bueno Chicos Espero que les estuve El video de hoy Si si perdí 2.0 Y bueno Pone ahí Un tipo Easy Pues sí La verdad Es que sí fue easy La verdad Es que la verdad Es que me hicieron Todo el trabajo ¿Sabes? Se murió solito Pero bueno Chicos Espero que les estuve El video de hoy Si si perdí 2.0 Y bueno Hasta la próxima Adiós No O No No Gracias.